¡Solo el capone de la mafia! ¡Solo el filio de la mía mamá! ¡Soy un estrocho de verdad! ¡Y un filo roya y merece! ¡Venezuela! 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 Me tengo preparado, me tengo las maletas ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Quiero comprarme un jersey a la valla! ¡Nos pasaremos en la mafia! ¡Nos ganaremos en la playa! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Venezuela! ¡Venezuela! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Venezuela! 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 ¡Gracias!